Muevo los pies y me inclino hacia el lado que me está agarrando porque usted que me está corteando y me hace ahí y por el pez me voy a tomar un pie y esta mano y esta mano dar tela a pulirse o más o menos pero no es por la verdad y luego digo no voy a corte con su muñeca Muevo el cuerpo y ahora para poder y este va a Alejandro ¿vale?